vamos Mati tranqui eh, tranqui eh hacerle caso al chino vamos hoy eh vamos Mati 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 ¡Vamos! ¡Avamos Mati! ¡Avamos Mati! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Mati! 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 Se prepara para la siguiente trea de la reina de Manuel Elzobis, que arricona azul, de Sergio Operalta y Mati Porro, de Fútbol Pique. Leo, cuidado si puede ver que se ha cortado mejor. ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! Passe la pierna ¡Vamos, Mati! Allan Picholi ¡Dale, Mati! ¡Tío, Mati, tío! ¡Tío, Mati, tío! ¡Tío, Mati, tío! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Mati! ¡Respino, Mati, respino! ¡Mati, a tuya! ¡Vale! ¡Lego, Andrea, por favor! ¡Apisa de Río! ¡Lego, Andrea, por favor! ¡Lego, Andrea, por favor! ¡Cuchalo, Mati! ¡Lego, Mati! ¡Lego, Andrea, por favor! ¡Lego, Andrea, por favor! ¡Lego, Andrea, por favor! ¡Mati, apretalo vos! ¡Lego, Andrea! ¡Lego, Andrea, por favor! ¡Mati, lo vas a buscar! ¡Aquíbala, Mati! ¡Lo asistió! Mauro Gumbia, último llamado Mauro Gumbia ¡Mari rojo! ¡Dale, Mati! ¡Aquíbala, guau! ¡Fuy bien para ahí! Por favor, un último llamado ¡Aquíbala! ¡Aquíbala, Mati! ¡Aquíbala, Mati! ¡Ahí está! ¡Mete la media guardia! ¡Ahí, ahí! ¡Mete la media guardia! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Empujalo y parate Ahora, ahora preparado Girá, girá, girá 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 cuatro, mate Girá, girá cuatro Girá cuatro con la rodilla Derecha Girá cuatro, mate, ya va para arriba Acción Acá la rodilla derecha para atrás Rodilla derecha para atrás Girá, girá, girá Empujalo con la mano izquierda No lo agarrés, no lo agarrés Empujá la cabeza, Mati Empujá la cabeza con la mano izquierda No lo agarrés, no lo agarrés Empujá y parás Bajale la cabeza Quedate Monti Empujá la cabeza con la mano izquierda Y sacá el culo ¡Tiempo! ¡Mati, Fadusha, Mati! Mati Mati, Fadusha, Mati ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no ponen un poco a la boca ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Ganador colocado Rincón Azul ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mati! Siguiente pelear en el área de Tachami Lidandro ¡Vamos! con Amarcos con Anthony ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! Mati ¡Vamos, Mati! Ganador por Passion Anime, Rincón Azul ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati!